La vida es un carnaval Inteligencia Artificial Dicho esto, ¿qué os parece si pasamos a una de las preguntas que tú pensaste, Orellana? Sí, bueno, eso es experiencia, ¿no? Experiencia con The Wild Project Sí Porque yo te conocí por primera vez ahí Y, bueno, es verdad que era bastante interesante los temas de hablaros Entonces me gustaría preguntarte que... ¿Cómo fue eso? ¿Contactó Jordi Wild contigo? ¿Fuiste tú con él? Pues yo he ido dos veces al The Wild Project Y, claro, yo a Jordi Wild lo conocía desde el principio, ¿no? Y fue hace años, en Instagram me escribió él Me dice, Antonio, tío, que mola mucho lo que hace, tal Y digo, hostia, este Jordi Wild, ¿no? ¿Ah, sí? Pues muchas gracias, tío, no sé qué Y a partir de ahí empezamos a hablar, a hablar Y nada, en pandemia me dijo, oye, que hago un podcast Y que si quieres hacemos una de estas Y digo, claro, claro Y entonces hice una Y la segunda vez ha sido porque yo iba a Barcelona para una historia Y le dije, a ver si nos vemos Y me dice, no, nos vemos, no Vente al podcast otra vez, no sé qué Y, hombre, claro, el tío Diste noticias, claro Diste allí la noticia Y entonces, es que mira, entre los youtubers hay una relación muy cercana porque somos personas que no encontramos a gente que haga lo que nosotros hacemos, no hay muchos, ¿no? Y entre nosotros, ¿por qué no llevamos también Jaime, Ter, Cuatu Fratus, todos nosotros? Pues porque entre nosotros podemos hablar de cosas que no habla la gente normal, ¿no? Porque tenemos muchos temas que solo sabemos nosotros Sí, es como el tema friki, nos lo movemos así, lo que se puede Claro, claro, claro Entonces, eso me decía Ter, dice, ya entiendo por qué las Kardashian son amigas de Parisito, no sé qué Porque claro, tienen intereses comunes y eso, y por eso nosotros somos amigos y no sé qué Y no sé qué, digo, pues sí, claro, es verdad Al final son también compañeros de trabajo Claro, claro Y, bueno, y principalmente es eso Y de cómo fue, bueno, ya no has pido fuera de cámara un poco la habitación Pero bueno, pues sí, también solo quería comentar lo que no lo están viendo ahora Cómo era la habitación, cómo trabajaba también el técnico detrás de cámara, que se vio hace poco, que salió por primera vez Sí, sí, sí Y cómo tiene todo eso montado Es que es muy sencillo todo, o sea, es una cosa similar a esto, un poco más grande Pero hay un técnico, vamos, haciendo esto y a veces va cambiando Pero es que los youtubers grandes, pequeños, todos, es igual, casi Jordi se lo curra prácticamente todo él Hasta hace poco no ha tenido una persona que le ha ayudado Y tiene mucha energía, es un currante brutal, tiene un coco increíble Y es una cosa muy sencilla, te digo No, a veces parece que la gente detrás de la cámara van a ser, o sea, tú lo ves solo detrás de la cámara y dices Oh, este tío, esta tía va a ser no sé qué Y luego somos gente muy normal O sea, que... Eso lo dijo Pancry también Sí, que vino aquí Pancry y... Teníamos pensado pues eso, charlar con ella y acabamos bebiendo Bueno... Es que no os cansáis Es que no os cansáis No os dejáis al final, así que al final los que estamos cansados somos nosotros Es muy fácil, estamos hartos de decirlo Mira, a mi izquierda tienes uno y a mi derecha tienes otro Son muchos vídeos nuestros Si no, tenéis las redes sociales en la descripción, como siempre Así que ya sabéis, déjanos vivir un poquito solo, un poquito nada más Y coméis Gracias Y coméis